El paso de la tormenta Julia en nuestro país ha provocado que muchos salvadoreños se resguarden en diferentes albergues. En el municipio de San Julián, departamento de Sonsonate, algunos habitantes comentaron el trágico momento en el que sus viviendas fueron afectadas por los fuertes vientos y el desbordamiento del caudal del río conocido como Los Zapantes. Entre ellos Julio Guardado, que debido a su discapacidad le resultó difícil evacuar de inmediato. Como un tornado me levantó todo el techo para arriba, así que me ha dejado toda la casa y toda mantelada. Y inmediatamente ellos donde vieron que las láminas iban para encima, se salieron. Yo como por mi canilla no pude reaccionar nada más que quedarme ahí en la cama. Son cuatro albergues habilitados, uno en Cantón Los Lagartos, otro en Cantón Chilata, también en Cantón Peña Blanca y en el centro escolar Doctor Eduardo Enríquez Barrientos, donde más de 10 familias se encuentran resguardadas. Entonces me cayó un palo que se abrió, le volvió todo el cojón y cayó, me le partió casi la mitad. Dando gracias, yo por allá cuido, allá estaba durmiendo abajo cuando cayó, no fue que a mí me iba, así me quedó el techo. El nivel de la quebrada subió y el río estaba a punto de desbordarse, entonces estaba llenando ahí la casa y pues para resguardar la vida, entonces era necesario salirnos por los niños y por todo. Las comunidades más afectadas por el fenómeno climático de acuerdo con el alcalde de San Julián, Gabriel Serrano, fueron el Cantón Los Lagartos, Cacerío Los Ángeles, Colonia San José y Comunidad Peña Blanca. Que por la recarga hídrica que hemos tenido, pues se vieron obligados a ser evacuados, especialmente tenemos personas de la Colonia San José, hay algunas personas aquí que vienen desde Peña Blanca y lugares cercanos a San Julián que han sido, a través de las visitas que ejecutaron nuestros equipos, se vio la necesidad, hay algunos videos que se tomaron incluso donde nosotros anduvimos evacuando a algunas personas de las que se encuentran aquí, donde el agua ya casi no llegaba a la cintura. Aseguró que a los afectados se les ha brindado los insumos básicos, atención médica y psicológica. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.